Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Bienvenido a Endrino Reviews Extra, el segundo canal de Endrino Reviews. Hoy te voy a presentar una novedad que ha llegado a Spotify para los relojes con el sistema operativo Wear OS, el sistema operativo de Google, que ahora mismo pues lo tienen los TicWatch, los nuevos Samsung Galaxy Watch 4, los Oppo Watch y algunos más, los Fossil, etc. Pues bueno, es una característica que hace mucho tiempo que estaba demandada, esperada y solicitada, como es el hecho de poder pasarse a canciones o listas de reproducción del teléfono al reloj para poderlas escuchar sin conexión, sin necesidad de tener ninguna atadura con el teléfono, directamente conectándole unos auriculares al reloj y escuchando directamente las canciones que ya tendremos almacenadas en el reloj. Y hasta ahora no se podía hacer, pero ahora ya sí se puede hacer. ¿Y cómo lo he descubierto? Pues muy fácil, trasteando con Spotify, que ya nos había anunciado que pondrían en práctica esta característica y ahora te voy a mostrar cómo funciona, porque es que ni siquiera vas a necesitar el teléfono. Se hace todo, todo, todo desde Spotify en el reloj. Vamos a ver cómo se pasan las canciones del teléfono o de Spotify, cómo se descargan directamente de Spotify las canciones en el reloj. Aquí tenemos un TicWatch Pro, TicWatch Pro 3 LTE, y nos vamos a buscar Spotify. Y en Spotify ahora mismo no tenemos nada en reproducción, pero lo que sí tenemos son una serie de listas que nosotros ya tenemos y que al introducir aquí nuestra cuenta de Spotify, pues veremos que ya podemos escuchar una serie de listas de reproducción. Pero es que mira que nos sale aquí arriba, descargas. Cuando le das a descargas te dice, aún no hay descargas, evidentemente, siempre y cuando tengas la aplicación de Spotify en el reloj actualizada. Te recomiendo que la actualices. Entonces te dice, para descargar, pulsa en descargar en Watch en una lista de reproducción o en la página de episodios de un podcast. Claro, yo pensaba que eso era en el teléfono y me he ido a buscar a Spotify en mi teléfono y no me funcionaba. Digo, ¿qué pasa? Que es raro. Está actualizada la aplicación de Spotify, pero no está actualizada la aplicación en el teléfono. Eso es rarísimo. Pues no, resulta que luego, por intuición, directamente, he ido a Spotify en el mismo reloj. Y entonces, pues vas y, por ejemplo, la canción que yo utilizo para probar los auriculares. Pues aquí tenemos Testing Headphones y aquí, fijaos que os sale, descargar en Watch. Vamos a ver, descargando 0 de 15. Es algo lento. Pero bueno, son muchas canciones, son 15 canciones. 7, bueno, podría ser más lento. Estoy viendo que ahora la cosa ha ganado, porque está utilizando la conectividad Wi-Fi. También lo tengo conectado a Wi-Fi. 15, bueno, pues ya las tenemos. Mira, fijaos, fijaos, qué cosa. ¿Veis estas rayitas, veis estas flechitas de aquí verdes? Eso quiere decir que ya están descargadas las canciones. Y ya las podemos escuchar sin necesidad de tener ninguna conexión en absoluto. Están almacenadas en el reloj. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.